Ya, tenemos listo nuestro invitado, es el señor Marco Enríquez Ominami, que está presente esta mañana para conversar con nosotros aquí en La Voz de los que sobran. Hola, ¿cómo están Marco? Bienvenido. Hola queridos, hola Alejandra, hola Mauricio y hola Daniela, que he visto ya dos veces en debates distintos. Lo soltaron de los matinales tradicionales ya, menos mal. Sí, así veo, pero lo estamos disfrutando los que buscamos pensamiento crítico, así que es esclavo nuestro, porque es buena persona y no sabe decir que no, va a todo lo que lo invita. Es verdad, eso es muy real, lo vemos con Mauricio también. Oye Marco, yo quería partir, bueno agradeciéndole que quiera hablar con nosotros, y tomando en cuenta también un poco lo que ha sido su reaparición en los medios durante la última semana, yo tengo la sensación, Marco, que le hizo, le ha hecho ver a quizá un montón de gente, que muchos de los temas que usted planteaba como urgentes para el país, siendo candidato a la presidencia, se llama desde una década, son los temas que de alguna manera hoy siguen siendo de mayor importancia para la gente, ¿no? Y más aún, creo yo también que la defensa de esos temas para un mundo parlamentario hoy parece también tener una mayor urgencia que hace una década. Para decirlo en simple, si antes los discos eran unos pocos, hoy parecen ser mayoría, digamos, ¿no? Bueno, ya hablaremos de lo que pasó con su liderazgo en particular, pero me interesa saber cuál es la reflexión que hace usted de por qué demoramos tanto en llegar acá. Porque estos temas que le hacían tanto sentido a tanta gente han sido tan resistidos por el establishment, por así decirlo, pero también mal canalizados por los que estaban llamados precisamente a ser los genuinos representantes de las aspiraciones de la gente. ¿Cómo se lo explica a usted, Marco? Buenos días de nuevo, y gracias por la invitación, al revés. No me den las gracias porque para mí es un honor, los vengo escuchando a hablar de ustedes con mucho éxito, así que un honor poder tener un minuto con ustedes. Tú sabes que, usted, perdón, sabe que, a ver, voy a hacerlo de tres maneras muy rápidas. Una, esta batalla que yo he tenido con, esta batalla con la elite de mi país que la tengo desde que llegué a Chile al exilio, me ha dejado cicatrices, o sea, no es que no es gratis presentar la ley de aborto, no es gratis proponer y terminar con la publicidad estatal a los medios de derecha, cuando era la concepasona que gobernaba, no es gratis el matrimonio igualitario, la educación pública, el no de Hidro Aysén, la candidatura presidencial, te dejan cicatrices. O sea, hay dolor detrás, también te quiero decir que no es gratis. Pero, nada al lado de lo que vivieron mi antepasado, y nada de lo que viven hoy día los niños del Sename, para hacerlo en términos bien demagógicos, nada. Y por tanto, súper contento que seamos mayoría. En segundo lugar, para buscar causa y responder mejor su pregunta, yo también lo interpelaría a ustedes también, a todos los líderes de opinión, porque yo he cambiado, pero ustedes también cambiaron, porque vaya que era difícil. Yo me acuerdo un periodismo masivo que me sacaba a las mierdas cada vez que yo iba a la televisión. La entrevista empezaba, Mauricio, con ¿qué opina usted, señor populista? Y empezaba con ataques personales. Empezaba con un disparo al tiro, ¡pum!, al hueso! Y después cuando yo respondía, me dice, pero no sea peleador. O sea, en la conversación, yo quiero conectarlo con tu afirmación, he vuelto a la televisión más cómoda, porque también algunos cambiaron. Porque no he cambiado tanto yo, en ese sentido. O sea, ahora me escuchan, antes me acuerdo que eran insultos. Yo decía, me acuerdo, el aborto, caníbal. Soy los impuestos, populista. Mara Bolivia, traidor a la patria. No me acuerdo, era, mira, me han mandado a vivir a mí. Ahora me mandaron ayer en televisión a vivir a Argentina, antes de allá a vivir a Bolivia y a Venezuela. Me pasan expulsando. Entonces también quisiera decir que fraternalmente en un espacio distinto, porque sé del prestigio que tienen ustedes, y de la aspiración a la densidad, permítame una crítica autocrítica juntos. También, por Dios, que los líderes sensibles, o estaban muy escondidos, o simplemente también por plata, por conflicto de interés, que yo he denunciado. Periodistas estaban vinculados a la AFP. Gente progresista que escribía en el Mercurio en LUN, en la segunda, o que estaba en Canal 13, que también terminaba repitiendo discurso oficial y mentira, por lo demás. Entonces, para ser más ácido en esta mañana, en que el país lo está pasando mal, para conectarnos con la emoción nacional de la angustia, yo producir un poco más de angustia. La frustración, la angustia. A ver. También quiero decir que yo tengo un llamado a mi generación. No se... O sea, yo los veo hoy día súper contentos. Chile despertó, no. No es la élite chilena, ni el progresismo chileno, no, no. Son los cabros de la pintana. No, 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 no. No hay ningún balín, ningún balín, en ninguno de nosotros. Por tanto, hoy día, si lo que hubo fue un pueblo, que nos desafió a ti y a mí. Nos pasó por encima, incluido yo, ¿eh? Nos pasó a todos por encima. Y eso sí que es fascinante, que tiene algo de mágico. El pueblo que se despertira a tercera, y aquí termino, también el poder económico, y esto que decir, yo lo encuentro, odio a la gente que dice ese discurso porque tiene un poquito de repetición. Pero es cierto. Imagínate lo difícil que es opinar de la FP si son las auspiciadoras de la televisión. Exacto. Te cuento una anécdota, yo no paro de pelear con los periodistas porque yo conozco sus vidas, y sé lo difícil que es vivir, porque tienen doble sueldo. Que Alejandra me desmienta, boletean en los veranos, animan el cumpleaños de Farcas, son asesores de la FP, trabajan con Andrónico Luxich, que no estoy haciendo ninguna información leprosaria, simplemente un dato. Y por tanto, todos tenemos algún tipo de conflicto de interés. Lo importante es transparentarlo. Yo me acabo ahora en mega, me he de pelear con alguien que me decía, porque yo ando denunciando muy fuertemente al senador Arboe, me parece obsceno, perdón. Es imprescindible que hable de AFP si su mujer trabaja en una AFP, Alejandra. Claro. Es director de una AFP. Yo no me fui diputado, no quiero predicar, Mauricio. Y hay varios, perdón, hay varios de ese sector que fueron directores de AFP, ¿no? Sí, Jimena Ricó, Gimeno Puzio y otros. Yo nunca elegí sobre TVN, porque la cara está en TVN. Me inhabilité, Mauricio, sistemáticamente, y me dio una rabia, porque además tengo productora, me era encantado. Me inhabilité el fondar, Mauricio. ¿Sabés qué comisión me tocó a mí? Porque los socialistas me querían humillar. A la de agricultura. Yo pedí la de cultura. Terminé la de agricultura. ¿Por qué no insistí en la de cultura? Porque me parecía impropio que estuviera ahí, porque yo soy un hombre de la cultura. En simple, la crítica ácida, constructiva, porque mismo con el bono, te escuché ahora, yo comparto tu prólogo, en el bono de la clase media de nuevo. Puras mentiras. Sí, veníamos de ahí, porque la verdad estamos cansados. Marco, pero a ver, tú hablas de cicatrices, ¿no? Y yo ahí te quiero preguntar otra cosa que tiene que ver con, porque yo, insisto, yo por lo menos voy a sincerar mi postura. Yo siento que muchos de los temas que tú defendías hace una década son los temas que siguen siendo urgentes para la gente, y yo creo que también ha habido probablemente un cambio de todos nosotros, como dices tú, quizás también algo del periodismo, también. Pero da la sensación de que también algunos parlamentarios han vuelto a recordar para qué están en el servicio público, digamos, ¿no? A mí me sorprende cuando a veces se dice, ¿qué pretenden? ¿Que estén legislando con una oreja en la calle? Como si eso fuera un gran pecado, no se trataba. ¿Es un servicio público? Bueno, parece que estamos tan enfermos del modelo que lo olvidamos, digamos, ¿no? Y nos parecía sensato la presión del lobby, de la empresa en el parlamento, pero ahora cuando hay más control ciudadano, respecto a lo que hacen los parlamentarios, parece que eso es trabajar bajo amenaza. Pero todos lados de las cicatrices. Y yo te quiero, aparte de reconocerte lo primero, pero también te quiero preguntar por tu liderazgo, Marco. ¿Cuánto fui yo en que se te haya vinculado, investigado los escándalos de SQM, en aquella controversia también del Día Privado, 2013? ¿Fue solo persecución política, como tú lo hiciste ver en su momento, o directamente sientes tú, amigo, que te equivocaste y hay un mea culpa que hacer al respecto? Mira, vamos a hablar de hechos, aunque yo no litigo por acá hechos. Y Daniel es abogado. Seis años sin ir a juicio. El JET, si quieres se los mando y lo ponen ahí al aire. El audio de la fiscal, cinco años después, no era delito. ¿Qué pasó? Porque a veces mi dicción no ayuda, no era delito. Como lo dije el día uno, no era delito. ¿Tú sabes por qué voy a ir a juicio? Por boletas al servicio electoral. Soy el primer y único candidato presidencial de la historia que va a un juicio por boleta electoral de una rendición electoral. Déjame agregar algo. ¿Qué dice la ley? Que los candidatos no son responsables penales de la rendición electoral. ¿Tú sabes quiénes son los responsables? Los administradores electorales. Tú sabes que en mi caso voy solo al juicio. No va la administradora electoral. En el caso de Piñera, ¿qué hicieron? ¿Investigaron a quién? A la administradora electoral. En el caso de Bachelet, con Martelli, la administradora electoral. En mi caso no. No te llama... Entonces, primer caso. Segundo, SQM. Seis años firmando en comisaría. Daniel, que me corrija. Existe el juicio oportuno y el juicio justo. Seis años he esperado un juicio por facturas que no son míos. Nunca participé en ningún delito. Tenía que ser un genio tributario para preocuparme que la minera no metálica más grande del mundo descontara impuestos cada mes de abril. Entonces, te quiero decir que lo discutiremos frente a un tercero, un juez imparcial, pero creo que una buena parte de mis adversarios, a los cuales ya hicimos, voy a hacer una autocrítica. Aquí sí. Producto de mi arrogancia, de la vehemencia, del dolor también que yo sentía, de que cosas que me parecían evidentes, como la pobreza extrema, el clasismo, el racismo, eran tratados con tanta pompa en contra de mis ideas, nuestras ideas, no las mías, de un sector. Claro que fui muy arrogante, entonces no tengo ninguna duda que políticamente el fiscal que me acusaba, que interrogó a Piñera y lo felicitó por su buena declaración y que a mí me acusó de corrupto en los diarios el día de la elección, Pablo Gómez, te lo digo en nombre y apellido, hoy, ahí es donde trabaja. ¿Dónde tiene trabajo Pablo Gómez? ¿Dónde tiene trabajo? ¿En la moneda? No. ¿Va para Sebastián Piñera? Sí, 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 fue contratado, fue contratado por la moneda después, sí. No te puedo creer. Ustedes han visto un artículo, un artículo, Alejandra, uno que diga, fiscal que acusó a Marco y esculpó a Piñera, ¿entra la moneda a trabajar por 7 millones de pesos a mes? Yo no he visto ninguno. No. A eso a ustedes no les llama la atención. Entonces, cuando me llevan a este debate, yo lo entro con... Porque fue muy doloroso. Para hacerlo original, porque como un matinal hay que ponerle algo de subjetividad, fue muy doloroso. Y ha sido muy humillante, porque yo vengo de una familia de puros exiliados, torturados, y que de repente, el único de estas familias que se atrevió a ser candidato presidencial, porque todos mis parientes que eran revolucionarios, senadores, ninguno se atrevió. O no quiso o no se atrevió. Yo lo hice y termino acusado de corrupción. Siempre supe que iba a ser así. Pero me dolió mucho el silencio de mucha gente que viendo que hay una flagrante violación del derecho, nadie se pronuncia. Hoy día me pasa a mí, yo voy a ganar estos juicios. Tengo confianza en la justicia. La pregunta del día de mañana te puede pasar a ti, Mauricio. Que un fiscal que no tenga ninguna sanción te persiga por razón ideológica. Y lo puedo demostrar, ¿ah? Si quieres les mando ahora y ponen el audio, si quieres nos damos la molestia. ¿Cómo el YET no va a ser delito después de que se... Tintas. Viajaron a Brasil los fiscales. Viajó Canal 13 y la tercera. Te agrego más para provocar. ¿Tú sabes dónde trabaja el editor de Canal 13, que fue a Brasil con cámara para investigarme y no fue a Argentina para investigar a Piñera por las coimas? ¿Dónde trabaja el editor de Canal 13, Cristian Rendich? Sí. Ah, bueno, en la moneda. En la moneda. Sí. Ajá, va, al día siguiente. ¿Tú sabes de quién es pareja? De la corresponsal del diario El País. Pon Google y ve los artículos del país sobre mí. Bueno, esa transparencia la podemos transparentar también, de que yo creo que hubo una agenda de demoler un liderazgo que podía ser presidente. Pero va a salir claro. No se parece. Yo quiero decir algo. Quiero decir dos cosas. Uno, creo que respecto de lo que dice Marco, que nos despertaron los jóvenes, yo voy a poner mi caso, ya que estamos todos hablando de nosotros mismos. No, yo no, yo no. Yo tenía un socio que se dedicaba al derecho de agua, mi socio, y para mí era normal, para mí era como usual. Y de repente, cuando ya, no era normal así, pero él se dedicaba a eso, y está bien. Y cuando ya todo, cuando pasa el 18 de octubre y te ponen todo sobre la mesa y decís, oye, pero ¿cómo es esto? O sea, tienes razón Marco en ese sentido de que muchos de los que estábamos acá, si bien encontrábamos injustos ciertas cosas, no hacíamos nada. Entonces, al día de hoy, claramente... Hablen por ustedes, no me asocian. No, bueno, por mí. A ver, ya a mí me echaron de mega también alguna medida por este, por este de TVN. Te estoy molestando, Daniel. Pero estoy como, yo me agarré con la cata de eduars, acuérdense, por la FP. Y eso me costó raspa cachos, harto rato. Pero lo que trato de decir es que muchas cosas que ya no habían, como, entonces, vender agua y comprar agua y el derecho era eso, era como, pucha, es así nomás, en vez de denunciar el primer día. Es una cosa que yo creo que es cierto, que nos despertaron a todos. La crítica mía es que algunos se despertaron y evolucionaron y otros no. Y ahí es donde yo te comparto con lo que dice Conarboe, con Insulsa, con Pizarro en Buena Medida, y varios de estos que, que aunque les mostraron, se quedaron igual en los... Claro. Los que votaron en contra del penal de emergencia, por ejemplo. Quieren hacernos creer que eran los primeros, los nuevos, y finalmente eran los últimos, los viejos, ¿no? Exactamente. Y lo otro que quiero decir, lo segundo, que quiero unir una cosa que dijo Mauricio, que a mí me parece que es cierta. Y, 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 bueno, pero estoy dispuesto a discutirlo porque, porque en mí, en mí, es lo que yo creo. Es cierto, el, el, la primera que habló de cambios de los que estamos hablando hoy día, veinte años después, treinta años después, fue Gladys Marín, cuando asumió como diputada en el año noventa. Cierto. Y ella fue la mera, y la encontraron loca, y le dijeron de todo, y no sé qué, no sé qué. Después de ese tiempo... No fue diputada. No, no, de hecho, perdón, y solo para aclararte la historia, el año 1978 Gladys Marín le propuso estos cambios al mismo Partido Comunista, incluso. No, pero cuando... Que no, que tampoco estaba a la altura en esos, en esos años. No, no, cuando digo, cuando, yo, yo lo que digo es después de la democracia, porque supone que había, había la, 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 la capacidad y la inteligencia para, para hacer los cambios. Fue ella. Después, con el tiempo, yo, lo que yo percibo, y puedo estar equivocado, fue que don Meno y don Escobar plantearon lo mismo. ¿No? A mí me parece que, que me dio razón en términos de cierta forma de hacerlo muy brutal, medio arrogante también, que sí. Y después, lo que lo siguieron fueron Jackson Boric, y parte del PC, que ya pudo ingresar, y ahora están, todo Frente Amplio, un partido regionalista verde, pero... ¿Hay disco hasta la derecha o bueno, imagínate? Bueno, ahora, claro, hasta parte de la derecha. Entonces, es el derrotero que yo veo, que puedo estar equivocado, pero que es lo que yo he analizado yo, que es el derrotero que veo, de lo que hoy día estamos, y yo siento, y esta es mi intuición, en que la próxima elección, los de este lado, va a ser bastante más mayoría, a pesar de las máquinas políticas de algunos partidos, tanto concertación como derecha. Porque la gente, insisto, despertó. Y eso implica que queremos ver cómo han votado estas personas por las cuales se están ofreciendo sus cartelitos. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Ese optimismo tú también, Marco? Total. Creo que, que si hacemos mínimamente las cosas bien, debemos llegar. Y a propósito del desafío, Mauricio, de que, de la autocrítica en política, yo estoy completamente disponible. Creo que, que no sé si la palabra es arrogancia, sino que fue un error político. Vale decir, por ejemplo, mi voto por Frey no fue un buen voto. Lo hice mal, tarde. Tengo cien explicaciones, Mauricio. No lo justifica. Pero tengo explicaciones. Pero, 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 ¿dices que estuvo mal votar por él o que estuvo, o que votaste muy tarde por él? No, 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 la manera, informe. La manera en que lo hice, porque les voy a aburrir, pero, pero, aunque es sabroso, pero es una explicación que no justifica. No justifica. Para, para los más jóvenes, el dominio esa, que es la votación más alta hasta el día de hoy para un independiente, fuera el sistema y el más joven de la historia de Chile, en votos. Nunca había pasado eso en Chile. Y cuando gano, desde el punto de vista, ese trofeo de la participación juvenil, de las ideas, pero pierdo, se me transformo en gran elector. Y viene una disputa entre Piñera y Frey de quien se lleva la votación mía. Y Piñera, que es astuto, loco no es, ni tonto es. No, no, no. Es antisocial, poco empático, pero tonto no es. Me abraza la noche de la derrota y dice, felicito a Marco por su aporte a la democracia. Y Frey, no lo quiero calificar para no cometir errores de nuevo, guarda silencio tres semanas y me mando un emisario. Es una historia muy escabrosa, pero siempre, o sea, sabrosa, más escabrosa. Yo estuve mal porque salgo del closet y digo, ya vamos a votar sin nombrarlo, y eso cae mal en ambos partes, porque me juego por un domicilio y una buena parte del electorado considera que yo no de haberme mantenido suizo, neutro. Yo no creo en eso en la vida, por tanto hice lo que yo creía, pero lo hice mal. Lo que quiero decir con esto, Alejandra, es que si yo que fui el candidato de la ruptura, de la identidad, de las propuestas, recojo el guante, arrogante, mal hecho, como ustedes quieran, pero en lo sustantivo, con un diagnóstico y una propuesta mayoritaria hoy, creo que puedo ayudar a que no se repitan esos errores, por ejemplo, en el Frente Amplio, en el Partido Comunista, en mi propio partido, y en la DC, que son los que me preocupan más y el PPD. Y ahí yo tengo la pregunta, que yo no te he hecho ninguna pregunta, Andalía. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser? No, está bien. ¿Qué es de Marco ahora, digamos? Yo conozco al Marco de antes, sé perfectamente, voté por ti en alguna ocasión incluso, entonces la pregunta... Por eso, la pregunta es finalmente... Un panel de gente se dan sata. ¿Qué es de Marco? Por eso estamos todas fuera de los canales tradicionales, y es la verdad, yo no sé cómo, la carencita todavía la mantienen ahí, pero no la tienen con ningún programa tampoco, seamos honestos, ella ha perdido bastante por ser tu mujer al final, dentro de ese canal. Pero más allá de eso, que no quiero referirme a Karen, ¿qué pasa? ¿Para dónde vas tú ahora? ¿Para dónde va tu carrera política? ¿Vas a ser eternamente un candidato a presidente? ¿Vas ahora a pensar en entrar igual en la arena política en otro campo? Porque estabas bien restado y bien callado, pero estos últimos tiempos te hemos visto volver. ¿Qué piensas hacer tú hacia el futuro? Yo primero agradezco la pregunta, Karen es superior en talento a mí, y resiste todo tipo de crisis, y no imagino que un ejecutivo de Piñera hoy día en TV se atreva a censurarlo. No creo, porque es un elemento televisivamente muy robusto y muy sólido. Tienen mucha fe en los ejecutivos de televisión, yo no. Esa es la diferencia. Es un escándalo que la censurara. Quiero aclarar, cuando critico a Arbóe no es a su mujer, es a él por no inhabilitarse, no estoy diciendo de ella una cuestión, es de él, por si acaso. Aquí lo mismo. Karen se defiende sola y de hecho es más conocida que yo, más quería que yo, por tanto, tengo mucha fe en que ella tiene el mérito y la fuerza para que no la censuran. Estoy seguro de ello. Cerro el ojo. Pero segundo, en materia de mi historia, déjame polemizar contigo porque creo que vale la pena para el debate. Cuando uno ese candidato está, yo lo encuentro súper peyorativo, porque déjame decirte algo. Yo creo primero que la democracia requiere ganadores y perdedores, Alejandro. Y para que haya un ganador te requieres un perdedor. Y yo he sido un buen perdedor. Puedes revisar a las 21 horas de cada domingo reconocido y largamente, y tengo miles de denuncias que hacerte. Intervención electoral, clientelismo, fraude, bots, miles tengo. Sí, de más que sí. Pero no discuto que Chile eligió a Piñera. No lo discuto. Eso es ser un buen demócrata. Después me parece rara esta idea de penalizar a quien fue candidato, porque ¿cuál es el problema? Me castigan con el voto. Es rarísima la idea. Ay, no, ¿cómo vas a seguir siendo candidato? Pero pelotudo. Si junté la firma, soy parte de un partido, un colectivo, ¿cuál es el problema? Castíganme con el voto. Entonces lo que me llama la atención es, ay, que no lo soporta tantas veces candidato. Calma, respira, anda con tu latín, y vota por Frey, vota por Piñera, y te va a ir estupendo. Pero yo ofrecí otro camino. Estoy sancionado, pero la vida sigue. Les quiero contar que uno no se muere. No te da un infarto la noche en las derrotas. Y yo, para serte honesto, que tengo una familia de gente, ya lo dije, pero cortaban pedazos literalmente, casi todos, literalmente, pero sí que una derrota electoral, eso es no conocerme. Si me permite un aporte biográfico, de donde yo vengo, es no conocerme. O sea, para lo que padecieron todos mis parientes, una derrota electoral de las noches, te confieso que todavía no estoy encerrado en un subterráneo ladino. Todavía no estoy exiliado. Todavía no tengo a mi hermana encerrada en la embajada, viendo como cortaban en pedazos a la gente y la tiraban por la bolsa de basura. O sea, tengo tanto que contarte que lo mío me parece nada. Y honrado, no he decidido si voy a ir de nuevo, no lo veo, Alejandra. No sé mucho cómo responder bien, porque encuentro feo hablar de eso ahora. Pero además, no tengo ganas. Pero tampoco te voy a decir la frase, nunca digas jamás, que es la mejor película de James Bond con Sean Connery, que era casi mejor que Roger Moore, que era nunca diga nunca jamás, para que se entienda periodísticamente a respuesta. Era mucho mejor. Era mucho mejor. Y yo lo que... Bien que estoy, Alejandra, y te agradezco la pregunta, porque la derecha ha instalado una falsedad sobre mi vida, que para hacer esto de nuevo, no me importa, pero aprovecho la ventana que dice. Yo desde el año 96, a los 20 años de ver si el cineasta más joven de Chile en su minuto, hice Bienvenida a Cassandra, una gran película que a nadie le gustó, salvo a mí. Esa película la hice a que yo tenía 19 años. Después, es un corto que tampoco le gustó a nadie. También me gusta mi familia menos, vine a decirles que me voy, 10.7, o sea, he trabajado toda mi vida. Lo que pasa es que es tanto el desprezo de los políticos por la cultura, que un director de cine es para ellos como ser una especie de vedette, como una especie de vedette de Bataclan. Es verdad. Me parece improductivo, pero disculpenme cuando me dicen, ¿de qué vive Marco? ¡Tenís película! Acabo de tener un documental que no lo quería exhibir en ningún país, o en ningún canal lo quería exhibir, un documental que lo vendía a 20 países, a canal cultural más grande del mundo, ahí está, sobre la izquierda. Como en Chile, no dan documental, en televisión no lo puedo vender, pero es de eso vivo, Alejandra, de mi trabajo. Y yo sigo siendo el director que he sido siempre. Como diputado dirigí una película aún más mala, la peor de todas, Manzacue. ¿Manzacue? Oye, Marco, a la luz del acontecimiento parece que fue Malacue. Oye, a mi Marco. A mí me encanta mi película, se cae, ¿no? No, pero si yo... Pero Marco, yo te quiero preguntar algo. Perdón. Yo entiendo el ingrato de esa cosa que, claro, a uno lo traten de mantener. A mí pasa muy bien. Quiero decirle algo a Marco. ¿A ti también te pasa? Sí. A mí me acusan por mantener a mi marido también, al revés. Oye... A todos nos acusan por algo. Por algo, da lo mismo. No, no, no. Eso es el amor. En Santiago TV dicen que pasan tu película si la pasas gratis o si no la acabas. Porque aquí no hay tanta luz. Oye, Marco, pero a ver, tú dices que, claro, no sabrías, no tienes ganas, pero estás de vuelta. Porque, digamos que políticamente hablando, estuviste confinado un buen tiempo. No se te vio públicamente... Tres años. Tres años, ¿no? Bueno, probablemente por todo también lo que has contado, porque esas cicatrices igual son duras, aunque nada es comparable a la biografía de tu familia, yo estoy de acuerdo con eso. Por supuesto. Pero, bueno, en política se han visto muertos cargando adobe, ¿no? Lo sabemos. Y... Me encanta ese dicho. Quería ocuparlo. Y claro... Buscando cuando tiran. Yo siento que... Perdón. Yo siento que, bueno, estás de vuelta, tú os... Insisto, yo aquí te voy a halagar sin disimulo. Yo creo que a mucha gente le hace sentido volver a escuchar a Meo con ese discurso, con esas urgencias que advertiste hace mucho tiempo antes. Y no es que seas pitonizo, si bastaba tener un poquito de calle y un poquito de sensibilidad social y conciencia para darte cuenta de lo que eran cosas tan urgentes para la gente, ¿no? Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado una década, ¿no? Esta década donde ya la gente no toleró más, donde se nos hizo creer que a los jóvenes no les interesaba la política y aparentemente lo que no les interesaba era la política partidista porque lo que sí les interesaba era la política que resolvía asuntos sensatos para ellos, urgentes para ellos, ¿no? Esa política de espalda a la gente, evidentemente, claro, no entusiasmaba a nadie y la gente no iba a votar. Pero ahora las cosas han cambiado. Pareciera que hay una conexión distinta con la urgencia y pareciera que el mundo político también las está leyendo de una manera distinta. En concreto, ¿no será este un buen momento para salir a recoger esa inquietud también? Y derechamente volver, porque yo, francamente, me cuesta creer que estás de vuelta solo para observar la realidad y conducir que no comete el mismo rol el PC o el Frente Amplio. Pero, francamente, para eso hay otra gente, ¿no? Sí, sí. Jodía la intervención. A ver, voy a responder, no sé por qué, en un acto de sinceridad adicional. Yo comparto todo lo que tú dices. Para responder a Alejandra también y a ti, mejor entonces. Yo me retiré porque efectivamente consideré que ella no podía dar la batalla. Cuando tú sacas un 6% y Piñera arrasa, esa noche dije, listo, mensaje, ¿entendido? Los chilenos entienden a Piñera y a Bachelet cuatro veces, ¿eh? A Piñera con voto voluntario, con voto obligatorio, Bachelet. O sea, cuando te dice cuatro veces, Marco, entiende. Lo que nos gusta es Piñera y dije, listo, listo, listo. Entendido, me retiro y además demostraré mi inocencia y todo lo que sabemos. Efectivamente, a partir de marzo, para contártelo bien en términos periodísticos, a partir de marzo, para mí el viaje es un método, no un hobby, es un trabajo de toda mi vida. Yo tomé un avión a los cinco meses preso y de ahí en adelante mi vida ha sido viajar. Lo decían los filósofos, viajar es un método, no es un hobby. Y para mí es muy importante. Entonces yo, por mis consultorías, asesorías, con Patonavia, mis películas, por el grupo de Puebla, que es un grupo de líderes latinoamericanos, viajo mucho. Y cuando estuve aquí, feliz de algún modo, dentro de la tragedia de estar junto a mi mujer y mis hijas, me impresionó mucho el nivel de mentira en que estaban los líderes del gobierno. Salí de cosas por eso, eso es cierto. Pero tienes toda la razón de desconfiar siempre de un animal político. Yo en eso estoy contigo. Nunca le creas a un animal político que se transforme en sacerdote. Y dice, no, yo simplemente vengo a ayudar. Es más, yo detesto ahí lo que detesto aún más. Uno de los tipos te dice, soy un servidor público. Decirle, no, tu abuela será servidora pública. O vos, no. Servidores públicos no son. Se dicen, no, servidores públicos sí que no son. Eso sabe, Chivas. Servidor público es el funcionario de impuestos internos abnegados que se levanta todos los días durante 40 años y su sueldo aumenta un 10%. Es un servidor público. Un político no es un servidor público. Un diputado, un parlamentario no es un servidor público. Es un animal político. Y yo pertenezco al club de animales políticos. Así que tu pregunta te va a responder mal. Sí, sí. Te va a responder mal como animal político. Los animales políticos nunca responden bien esas preguntas. Exacto. Voy a responder de la peor manera que es la que más me da vergüenza ajena. A mí me lo preguntan mucho en estos días si voy a ser candidato presidencial. A todos les respondo de la peor manera. Creo que es feo hablar de eso, de verdad. Creo que es un mal momento. Tres. Nunca voy a decir nunca jamás. No me cierro. Pero solamente te quiero decir que yo sería partícipe de un proceso mucho más amplio en unidad total. No estoy disponible para repetir ninguna de las tres versiones anteriores. ¿Vale decir? ¿Por qué mi propuesta son adició o se debo presentarla? No. Para empujar a la izquierda a que haga asamblea constituyente para que Bachelet fuera menos momia, tampoco el 2013. Para el 2017 ir a denunciar a la derecha solo y sin que Guillet lo digo con mucho cariño porque nos hemos acercado con Guillet, pero sin que Guillet afrontara a Piñera y me sentí obligado a decirle a Piñera en su cara en los debates de mala manera, arrogantemente, verdades, no lo vuelvo a hacer. Si hay un proceso de unidad serio, pero grande, amplio, que va para mi juicio, desde la mesa de unidad social hasta la ADC, pasando por la colección de siglas que tú y yo conocemos, Convergencia no sé qué, Pro y compañía, todos juntos yo no me voy a restar de ayudar a eso. Y te voy a decir la peor respuesta de esto, te voy a reír, porque yo soy nieto de un demota cristiano que es Rafael Gumusio. Yo viví en la cama con él, dormí, literal, en el exilio, en la caja fósforo. Pero muchos años en el exilio viví con el viejo, y el viejo fue fundador de cinco partidos. Fue el primer presidente de la ADC y todo eso. Y el viejo le pregunté a Abuelito, ¿por qué nunca fuiste candidato a presidente? Y me respondió, como buen hipócrita que era, que yo lo amo, pero me dijo, Marquito, estuve disponible. Ahí le dije en francés, porque no habla castellano, salta pa'l lado. Salta pa'l lado porque esa chiva está disponible, es no. Es así que es chiva de onda. Esa frase es lo que me pasó ahí con el alcalde de la Florida, que me dijo, Marco, tu propuesta, yo estoy disponible para escucharla. Y lo mandé al carajo. Le dije, no, si no te estoy pidiendo permiso. No me regalí, no me regalí disponibilidad. Estoy disponible. Dime sí o no, pero mira, Mauricio, yo estoy disponible para tus preguntas. Qué buena pregunta. Claro, ¿qué es eso? Tengo una discusión a estar acá. Yo me conecté con mis deditos gordos, con mis deditos bolivianos, puse ahí, puse el link, puse mi nombre porque quería estar con usted. No, mira, tengo poco tiempo, Daniel, te regalo, yo quiero estar aquí con ustedes. Yo estoy el agradecido. A mí esos políticos que se sientan para atrás y decirle, ay, estoy súper ocupado y tengo poco tiempo para ti, pero cuéntame, estoy disponible para tus preguntas. No, eso no es cierto. Te hablo marco, a ver. Te hablo esclavos de la televisión. Pero Marco. Y esclavos de la televisión. Ya le estamos hablando. Es que, perdona, Alex, es que me la dejó votando acá. Ya, dale, dale. Tú hablas entonces de una... No verás, cuando estás metida de pata no seré candidato. Viste que alguien que admite tanto a la pata no puede ser candidato. Oye, pero a ver, para. No creas, no creas. Pero para, para. Estoy pensando en lo que significaría, tú dices, desde la ESE hasta el otro espectro. Y no será, Marco, que eso es precisamente lo que mucha gente ha dejado de creer en estas alianzas meramente electorales y que no tienen ninguna coincidencia ideológica de fondo, ¿no? Lo vemos incluso en la derecha, digamos, ¿no? Pasa también en la izquierda, ¿no? Será momento de ir sincerando, de ir separando agua, más allá del beneficio objetivo que tiene hacer alianza estratégica o electoral con alguien con quien no puedas, no, comulgar mucho. Pero, en fin, la ESE, el Frente Amplio, la ESE, el PC, yo siento que esas fracturas son tan evidentes en temas tan, tan, tan de fondo, ¿no? Creo que quizás también me da la impresión a mí de que la percepción de la gente a futuro es también como, bueno, vayamos sacándonos la máscara y digamos quiénes son y arrasquémonos con nuestra propia uña, digamos, ¿no? Disculpe, simplismo del análisis, pero me pregunto si a lo mejor no será parte de algo nuevo, ¿no? Realmente nuevo. Una gran pregunta, lo digo en serio, no por hacerles la pata, creo que esta entrevista tiene niveles políticamente muy atractivos. A ver, Mauricio, no es fácil de responder, pero estuve con Fuerza Chahine en un debate hace una semana y él puso una condición que responde tu pregunta. Él dice, la ESE estará en un pacto unidad si hay un programa común. Que es bien distinto a lo que dijo Ignacio Walker cuando apoyó a Bachelet, como tú retratas, cuando dijo, le apoyo, pero nunca me leí el programa. Le apoyo solamente para llegar al poder. Tal cual. Con lo cual prefiero a Fuerza Chahine que a Ignacio Walker. Tenemos el presidente de la ESE, que está diciendo, yo voy a la unidad con un programa. Y yo ahí sí que creo que igual que tú, que hace muy difícil. Porque van a poner sobre la mesa cada partido sus vetos y sus convicciones. Todas legítimas. Ahora, yo espero, y en eso creo que ayuda que yo no sea candidato. Creo que eso es una ayuda hoy día. Creo que, claro, reducido a esto, chiquitito. Pero puedo ayudar. Y lo estoy haciendo, porque estoy hablando en cosas que son públicas, otras que no te puedo contar, porque hablo con todos. Muy intensamente. Van a venir noticias en los próximos días. Te lo doy en exclusiva. Van a venir noticias gruesas de acuerdos electorales. Yo estoy empujando fuertemente, junto al presidente de mi partido, y la directiva de mi partido, decenas de reuniones. Y van muy bien. Sorprendentemente. Sorprendentemente. Porque vienen 15 elecciones. Si yo pudiera ayudar a eso, me doy por pagado después de tres campañas presidenciales en ocho años. Allende fue en 24 años, cuatro veces. Y Tejón fue en 28 años, cuatro veces. Yo en ocho tengo tres. Si después de ocho años logré ayudar, después de errores y aciertos, a un pacto inédito de cambio y cambio social, wow. Ahora, nosotros tenemos una suerte, que Daniel lo expone mucho mejor que yo, y yo luego empecé a... Se me olvidó citarlo, pero dice cosas muy buenas sobre la constituyente. Vamos a entrar en un proceso riquísimo, que es la constituyente. Que todavía no lo sentimos, porque estamos con el virus, etcétera, etcétera. Pero ya, en dos... Que en tres meses más estás en un proceso constituyente. Que va a ser mágico. Y todos estos parlamentarios que, en tu pregunta, yo comparto, eres duro con ellos, yo lo comparto, en la afirmación de que no tenían calle, van a perder mucho interés. O sea, todos los diputados y senadores, vamos a tener que decirle, mañana me contáis, porque ahora estoy escuchando a la constituyente. Eso te va a dar un espacio riquísimo, porque yo también quiero castigarte, lo digo con humildad, al senado de la Cámara de Diputados. Tengo la peor opinión, por supuesto hay excepciones, pero tengo muy dura opinión, y tengo esperanza que llegue algo distinto a la constituyente. Y eso va a ser riquísimo, porque ahí se acabó esta retórica de servidores públicos hipócritas, y todo eso, que yo no resisto más. Es, me digo, yo vuelto a los matinales y agradezco que me inviten, y espero que me sigan invitando para participar del debate, pero yo no doy más de que los tipos retratan el dolor. ¡Ay, qué dolor lo que está pasando! ¡Ay, qué dolor! No, ya sabemos, compañeros, ya entendimos, ahora la propuesta. Hagan algo, claro. Y se escapan de cuatro posibilidades. Más acción y no reacción. Reasignación presupuestaria, un solo ahorro y deuda. Hay cuatro, no hay cinco, hay cuatro. Realmente ningún tipo de derecha, en tres semanas que yo a matinales, ha dicho, sí a los impuestos, sí a la deuda, sí a los ahorros, y sí a bajar el presupuesto militar. Ninguno. Entonces la pregunta es, ¿y cómo? La única y la última. Y la última locura que escuché de Bópolis, que es la mejor de todas, que solo pasa a Piola, porque a mi juicio van a medios que son condescendientes, el tipo propone bajar el IVA. Escuchen esto. Bajar el IVA, que es la mitad de la recaudación fiscal, y no dicen con qué no reemplazo. Esta es la nueva matemática de la derecha. Es menos impuesto, y si quiero contar un secreto de Bópolis, no sé si lo saben, que la vacuna la están pagando los estados. Y por tanto, la única solución económica y sanitaria es una vacuna que no la va a pagar la Coca-Cola, la va a pagar el estado. Y Bópolis tiene la genial idea que pasó Piola. Bajemos el IVA, para que la clase media no sufra. Pregunta de vuelta. Yo estoy a favor de bajar el IVA si me repones lo que se recauda por ahí, con Royalty, en el fin de la... Por el impuesto de los superricos que empieza hoy día, ¿no? A discutirse. Por eso. Claro. Ya nos queda muy poco de programa, y por eso quiero hacerte una pregunta que veo que se está repitiendo mucho. ¿Apoyarías a Daniel Jaue si fuera candidato a presidente? Yo creí que ese es Daniel Stingo. Juan. Sería una gran idea. Mira, yo no estoy de acuerdo con tres cosas. Uno, de verdad, creo que es muy descriteriado candidato a esa obra. Perdón que sea duro. Lo encuentro extemporáneo. Tengo una pequeña legitimidad de los tres veces. Pero tiene el apoyo de las encuestas, por eso te lo pregunto, básicamente. Bueno, yo te quiero decir que yo era el primero en las encuestas y terminé último. La encuesta, perdóname. La encuesta ambiente. No vale nada. Sí. Yo marcaba treinta y cinco, Alejandra, y terminé con seis. Treinta y cinco. Era más popular que Michel Bachelet. Terminé del más popular al más impopular. Así que cuidado con la encuesta. Ya hace mucho rato. Ya, pero vamos a ver. Yo tengo una diferencia. Ya. Yo tengo una diferencia. Lo conozco mucho porque competí con él para diputado. Ya. Lo conozco muchísimo. Y tengo una diferencia. Creo que hay que hacer un proceso de unidad hoy día y no lo veo en esa actitud. Y te voy a decir una tercera cosa más jodida. Yo soy un hombre de izquierda, pero le doy un rol a la competencia en algunas áreas de la vida. Entiendo el desafío de una economía pequeña como la nuestra en la inversión extranjera. Y entiendo el tema de la unidad, no nacional porque no creo en eso, pero sí en que es con todos. Y me da la impresión que en ese liderazgo todavía no veo una invitación a construir incluso con los sectores más moderados de Chile. Yo insisto, con la DC que he peleado, no te voy a imaginar cómo he peleado, las barbaridades que me han dicho y me han hecho. Te agrego para, a propósito de acusaciones, Mauricio, yo entré a la Cámara de Diputados, no te acuerdas, era muy joven, entré a la Cámara de Diputados en 2006, en marzo, el mismo día crearon una comisión investigadora porque se me acusaba de otra cosa, la DC, de desfalco de los fondos de generación de empleo, Mauricio, una locura completa. Ah, yo me acuerdo eso. Había otro fiscal. Yo me acuerdo eso. Y mira, yo gané la elección un día domingo, el jueves, la DC me acusó de corrupto sin ninguna prueba. Entonces, el simple, hoy día me parece completamente irrelevante el debate presidencial de usted por la constituyente, después discutiremos. Perdón. Me gusta, me gusta eso, yo también, vamos por el apruebo y convención constituyente, o sea, constitucional, así se llama. Oye, solo para terminar el programa, buscando a Ámbar, la historia de la adolescente desaparecida en Villa Alemana, mañana, Daniel Stingo, quiero que conversemos sobre justicia o injusticia, porque yo no puedo entender, cómo este caballero que vive con la madre de Ámbar está libre después de haber matado a dos personas. Así que mañana vamos a conversar sobre eso. Marco Enrique Sominami, muchas gracias a la mañana por acompañarnos en La Voz de los que sobran. Gracias, Marco. A usted, un honor, gracias, aprendí mucho. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo a la familia también. Con eso, terminamos el programa del día de hoy, nos encontramos mañana como siempre a las 10 de la mañana a través de las redes sociales de La Voz de los que sobran, por supuesto también de Santiago TV y de Radio Usachla 94. 4.5. Nosotros acá nos despedimos con música y ese viene Estación Central. Chau, chau. Nos vemos. El día que te di por primera vez el cielo se abrió de la tarde o no. La Voz de los que sobran, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabías que snack hechos a base de brócoli podrían prevenir e incluso revertir el cáncer? ¿Sabías que snack hechos a base de brócoli podrían prevenir e incluso revertir el cáncer? Gracias por ver el video.